¡Carlos Segundo! Hablaré primero de mi mamá Mi mamá era Concepción de la Peña Flores Así se llamaba mi madre Connie de la Peña Flores Y ella como actriz era Connie de la Peña Connie de la Peña Así se llamaba Cuando hizo, hizo algunas películas muy pocas Pero nada más trabajó en cine Ahí conoció a mi padre Mi mamá hizo, debe haber hecho unas 5 o 6 películas A lo mucho Con papeles ya de cierta importancia Mi mamá era muy bonita, era bajita, muy menudita Y ahí la conoció mi papá En el medio del cine Grabando o filmando una película Entonces pues ya mi papá Ahí empezó a cortejarla y todo el rollo Y demás, mi padre ya era periodista Ya era un periodista muy conocido Porque él empezó Su carrera desde Bueno, desde que arribó el Cine Sonoro a México De la mano de los hermanos Rodríguez Y mi padre estaba Ya presente como periodista Rodríguez este Ismael Rodríguez Ismael Rodríguez José Lito Rodríguez Roberto Rodríguez Y bueno, acaba de morir Enrique Rodríguez Uno de los hijos de aquellos pioneros del cine Y eso es en principios de los 50 No, no, no Mucho antes No, no, no Pues el cine tiene más de 100 años El Cine Sonoro Ah, el Cine Sonoro No, este, más de 50 años El Cine Sonoro Mi padre empezó la carrera Por ahí de 1930 y algo Él quería ser periodista Y un día en los estudios No recuerdo qué estudios Estaban filmando una película Que se me va el nombre ahorita Pero llegó cargando cámara y pies y todo el rollo Un señor flaquito y alto Que respondía al nombre De Gabriel Figueroa Gabriel Figueroa llegó con todos los fierros Camaritos Sí, sí, hay cualquier menso Y entonces mi papá Que estaba ahí buscando la manera de entrar al foro Y todo esto Lo vio y dio la oportunidad Dijo, pues ya lo de este señor Que se ve que me va a entrar al foro Y yo me dijo ¿Cómo crees? Sí Y entonces se acercó el papá y le dijo Mi papá medía un metro sesenta y ocho Pesaba escasos 52 o 55 kilos Es una cosa así muy delgadito Y le dijo aquel señor Oiga, ¿le ayudo? Sí, sí, ayúdame Que no se puede Y entonces levantó mi papá Un par de tripies Que eran pesadísimos Y pues con todo el esfuerzo Y con todo el trabajo Se fue detrás de Gabriel Figueroa Con el equipo que trae todo eso Y entró cargándole sus tripies Y ya adentro Pues empezó a ver ahí Cómo está todo el movimiento Y de volada inmediatamente Sacó su pluma y su papel Y empezó a entrevistar a alguien Algún actor, alguna actriz que estaba ahí Y empezó a entrevistarlos Acerca de la película y todo esto Y ya con esta información salió Y se la llevó a México al día México al día era una revista Que hablaba de diversas cosas De espectáculo Y ahí fue y vendió su primera entrevista Y bueno, de ahí fue conociendo mucha gente Y yo recuerdo ahí en mi casa Visitas a un cuarto que tenía mi papá Y una estancia Que era, decía que era su cuartito mexicano Donde tenía bebidas de todo el mundo Que había coleccionado en sus viajes O que amigos que viajaban le traían Entonces iban gente, por ejemplo Como los hermanos Soler Que yo vi ahí a don Andrés Soler Con sus ciertas papalinas Yo los conocí, claro, claro No me digas A don Fernando, a don Andrés Que eran los más ácidos ahí a la casa Pues muy así Ponían sus guarapetas ahí Que le padezcan sus copetines Ahí en el cuartito mexicano Por ahí estuvo este María Elena Marqués Jaime Fernández Este... El Indio Fernández Glenn Ford Un actor norteamericano Charlton Heston Que pasaron por ahí ¿Cómo crees? Sí, sí Además de ser tu padre muy popular El cuartito era No, ese cuartito era maravilloso Porque además estaba adornado Con puras cosas mexicanas Todas las paredes En vez de tener tapiz Tenían gobelinos Este... Sarapes y todo esto Que había traído mi padre De sus viajes por México Andrés, música mexicana Sí está bien Así me siento ambientado Gracias Eso bien Esto se me hace muy interesante Y yo veo que La historia de tu familia El conocimiento Desde el inicio De tu padre Y tú lo traes Metido en la sangre Lo traes en tu memoria Tienes lo que te forja Pues es que Mira Hay algo muy importante Uno Es sus raíces ¿Qué es un hombre sin raíces? ¿Qué es un árbol sin raíces? Mientras más profundas Son las raíces Más firme es el árbol Como decía Quai Chang Kane En Kung Fu Entonces Las raíces de mi padre Aunque eran Agárrate Viene un tren Viene un tren ¿A qué es el tren? ¿Dónde está 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 el tren? Estoy grabando ¿Sí? ¿No es importante? Oye, oye Oigan la llamada A ver, dime Oigan la llamada ¿Se oye en el teléfono? No, pues lo más pronto posible Es un par de días O sea, lo hacemos mañana Y lo entregamos pasado mañana Déjame terminar las grabaciones Y te marco Sí, dile que lo entregaríamos pasado mañana Que nos den el chance De hacerlo mañana Entonces ahorita te llamo Y vemos Oye, esto de los celulares Yo me acuerdo ¿Cuándo empezaron los celulares? ¿Tú fuiste de los primeros Que traía celulares? Sí, traíamos un ¿Te acuerdas los tabicones? Novatel Es el que traía yo En una cosa de este tamaño Que parecía El teléfono de guerra De combate Sí, el de combate No, era como una caseta Traía esta puertita Para meterlo Si llovía Lo abrías Te guardabas Era, yo usaba Mi funda brasier sobaquera Traía una sobaquera Así, ahí guardaba el teléfono Debajo de mi chamarrota Aquella Y traía yo Sí, me acuerdo Que traía siempre De un chamarra del cuero Sí, y ahí abajo Traía el teléfono Oye, pero a ver Espérate, no me cambies el tema Entonces estábamos en Estamos hablando de las raíces Y todo esto inició Porque yo te preguntaba El compromiso El compromiso que tú tenías Ah, con la parte Con toda esta herencia Sí Yo tomé de mi padre Enseñanzas muy buenas Que he aplicado a lo largo de mi vida La primera enseñanza de mi padre fue Sé honesto Es lo primero que tienes que hacer Sé honesto contigo Con los demás Con lo que sea Porque la honestidad Es lo único Que al final Le va a quedar La integridad Es lo único Que al final Le va a quedar A un ser humano En el momento En que se vaya No propiedades No dinero No casas No El prestigio Es lo que vas a dejar Y tu prestigio De honestidad Es lo único Que va a quedar Al final Esta herencia Que te deja tu padre Un hombre Que además de haber estado En el periodismo Creo que es De los que han hecho Más películas Mi padre Mi padre hizo 404 películas Todas con algún papel De lo que fuera De sacerdote Director de una banda De enterrador De mayordomo De periodista De boxeador De ujier En el auge del cine Del cine dorado En la época dorada Del cine La época más brillante De la cinematografía mexicana Hay una anécdota padrísima Cuenta, cuenta Que le pasó a mi padre Con Pedro Armendariz Con Luis Aguilar Y el chicote El chicote Es así Bueno A no ser a ver El chicote El chicote Y así Todo así Y te decía Que no Volví tanto Bueno Es el chicote Resulta que mi padre Estaba entrevistando A una aspirante actriz Ahí en el comedor De los estudios Si no mal recuerdo Era de los estudios Churubusco Entonces estaba él Hasta el fondo Del comedor De los estudios Y estaba ahí En una mesita De dos personas Entrevistando A esta muchacha Subentatriz Y en eso Entra por la puerta Del restaurante Molestísimo Verdaderamente enojado Vestido de charro Con su pistolota Al cinto Chico Y moviendo Las escuelas Amando las escuelas Pedro Armendariz Estaba haciendo Una película Con Rosaura Revueltas Pero Llegó Echando pestes Pedro Armendariz Porque había tenido Un disgusto Con Rosaura Revueltas Y entonces Llega y se pone Ahí en la barra Donde estaba Luis Aguilar Y el chicote Echándose ahí Unos pegues Y entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Es que me peleé Con Rosaura Revueltas Y entonces Voltea y ve a mi papá Que estaba platicando Allá al fondo Y le dice Pedro Armendariz A Luis Aguilar Y al chico Trense Oigan Van a ver Que susto Le voy a poner A Carlillos Mi padre Estaba con un cigarrillo En la boca Y no lo prendía Estaba platicando Con una muchacha esta Entonces Saca la pistola A Pedro Armendariz Y en esa época Si podían usar Eso Y si traían Las pistolas De a de veras Cargada Y todo Y entonces Agarra y apunta Y Suelta el plomazo A su madre Y en la pared Se abre el boquetón Y se le cae A mi padre El cigarrillo De la boca Y la muchacha No Mi padre Se jugó El susto